Por supuesto, y es que el tiempo va corriendo y los salvadoreños se preparan desde ya, al igual que los hondureños. Y es que a inicios del 2019, El Salvador recibió 406.9 millones de dólares en remesas. Imagina usted la cantidad. Bueno, reportando un crecimiento del 5.7% en relación a enero del 2018. Es decir, y para que entendamos que este año fueron enviados 22.1 millones de dólares más, según el reciente informe presentado por el Banco Central de Reserva. Remesas que fueron enviadas desde más de un centenar de naciones, el 90% desde Estados Unidos. Las remesas familiares enviadas a Honduras en enero pasado sumaron 401.7 millones de dólares, más del 17% frente a los 342.1 millones de dólares del mismo periodo del 2018. Los envíos de dinero al vecino país aumentaron 59.6 millones de dólares con relación al primer mes de 2018. Así lo indicó el Banco Central de Honduras. De acuerdo con datos oficiales, el 80% de las remesas enviadas al país centroamericano proviene de Estados Unidos.